¿Qué estás pensando, hijo? ¿En qué piensas? ¿Qué estás mirando por la ventana, hijo? 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 ¿Qué estás mirando, abuelitos? ¿A quién te ríes ahí? ¿A quién te ríes? ¿A quién te ríes ahí? Heraclito, chao, gracias Llegó la mamita La mamita linda Estamos sonriéndole a la cámara ¿Ah, sí? Y el papito Babita Babita, hijito Babita 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 Babita